Acompañado de sus amigos, el poeta Eduardo Lizalde recibió un homenaje en el Museo de la Ciudad de México. A punto de cumplir 86 años de edad, al tomar la palabra, Lizalde se lamentó por la partida de sus amigos poetas de su generación. Recordando palabras de mi amigo Jaime Sabines, que no murió a edad tan avanzada, desgraciadamente lo afectó un mal destructor que lo llevó a la muerte antes de cumplir los 73 o 74 años de edad, decía, me gusta, decía Sabines, la palabra viejo, pero odio la palabra senecto, la senectud, claro. A la vejez no le tenemos miedo, sí a la pérdida total de facultades físicas, mentales, y a la senectud, a la que espero no llegar pronto, pese a mi avanzada edad. Además de leer algunos de sus poemas y recordar a Alberti, Lorca, Gerardo Diego y Cernuda, Lizalde recordó que la literatura tiene caminos desconocidos. Esto, como digo, no es cosa que el poeta pueda saber. Sin interlocutores y sin lectores inteligentes y sensibles, el poema se queda paralizado y no tiene perspectiva de sobrevivencia. No sé entonces qué otra cosa decir para celebrar que se aplauda una obra ya de tal manera extensa como la mía, y me resulta difícil en muchos miles de versos, a veces, decir, este es el que yo prefiero, pero sí tengo que atenerme a los intereses y las preelecciones de los lectores. Allí estuvieron Evo Dio Escalante, José María Espinaza, María Baranda, Carmen Boullosa, Elena Poniatowska y Hugo Gutiérrez Vega, quien ha sido su amigo de toda la vida. Porque se hace un homenaje a un poeta de cierta edad, me parece odioso establecer una edad concreta. Cierta edad. Por haber vivido mucho es una posibilidad, por estar cerca del final es otra. Por haber amado mucho y porque esto se refleja en lo que escribe, me parece lo más indicado. Por esta última razón, festejamos la vida y la obra de este poeta mayor, que pronto alcanzará la mayoría de edad, que lleva por nombre Eduardo Lizalde. Noticias 22, Alberto Aranda.